¡Suscríbete al canal! ¡Manucci! No se animaron a sacarla, la dejaron por ahí. Y le encuentro Osnar Noronha para marcar el primero en el Alberto Gallardo. Noronha para Manucci 1, Alianza Lima 0. Empezaba a controlar el partido Manucci. Y aparecen los errores defensivos caros y graves en Alianza. Esta dividida la gana, Relly Fernández para atrás. Nungaray, Salazar la deja corta. Luego Beltrán no la rechaza. Esas dudas son las que te matan. La de Beltrán primero, la de Salazar después y Nolonia aprovecha las circunstancias. Está habilitado por Beltrán para marcar el primero. No había llegado demasiado claro Manucci. Pero pasó a jugarse el partido mucho más como lo quería Manucci que como lo quería Alianza.